Arde en mi corazón Un deseo por contemplar hoy tu gloria Por conocer tu poder Arde en todo mi ser un anhelo Por contemplar hoy tu gloria Por conocer tu poder No hay otro lugar donde yo quiera estar Junto a ti Señor Yo quiero habitar Y gobierna Sobre mi vida me rindo A tu voluntad sin reservas Solo quiero adorarte a ti Te entrego mi corazón Mis deseos Todo lo que yo soy Mis anhelos Solo quiero adorarte a ti Arde en mi corazón Un deseo Por contemplar hoy tu gloria Por conocer tu poder No hay otro lugar donde yo quiera estar Junto a ti Señor Yo quiero habitar Gobierna 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 Sobre mi vida me rindo A tu voluntad sin reservas Solo quiero adorarte a ti Te entrego Te entrego Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mis deseos Todo lo que yo soy Mis anhelos Quiero adorarte a ti Adorarte 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 Rindo todo lo que soy Quiero adorarte Rindo todo lo que soy Adorarte, adorarte, rindo todo lo que soy Quiero adorarte, 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 rindo todo lo que soy Quiero adorarte, gobierna sobre mi vida Me rindo a tu voluntad sin reservas Solo quiero adorarte a ti Te entrego mi corazón, mis deseos Todo lo que yo soy, mis anhelos Solo quiero adorarte a ti Te entrego mi corazón, mis anhelos Solo quiero adorarte a ti Te entrego mi corazón, mis anhelos